Sí, doctor, todo correcto. Ya, muy bien. Entonces, la masticación, como le decía, es el primer proceso digestivo que ocurre a nivel de la boca y tiene por función formar el bolo alimenticio. Luego de la masticación, viene la deglución, que sería el segundo fenómeno. Y esta deglución consiste en el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Y se divide entre fases. La fase oral, la fase faringea y la fase esofágica. Tiene tres etapas la deglución. La primera fase, la fase oral, es voluntaria. Mientras que la fase faringea y la fase esofágica son involuntarias. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo se forma el bolo alimenticio. La lengua presiona sobre el paladar para que se dé una mejor mezcla y una mejor formación de este bolo. La masticación se da con los labios cerrados. Tenemos que tener los labios cerrados para que exista una buena masticación. De lo contrario, ustedes prueben masticar con los labios abiertos. No se puede. Es muy difícil. ¿No? Y la lengua presiona contra el paladar al alimento para que luego pueda deslizarse por la parte posterior. ¿No? De la... Tanto de la faringe como luego por el esófago. Bueno, para que se inicie la deglución. ¿No? Esto está comandado por el centro de la deglución. ¿No? El centro de la deglución se ubica a nivel del bulborraquídeo. ¿No? Y el centro de la deglución se va a activar cuando hay presencia de alimento aquí en la boca. ¿No? Para ello hay varios músculos que se van a estar contraiendo y relajando a nivel de la faringe. ¿No? Tenemos el elevador del velo del paladar, tenemos el estiloioideo, el palatofaringio, tenemos el músculo miloioideo, el digástrico, el genioideo, el tiroaritenoideo, etc. Hay una serie de musculatura, ¿no? A nivel de la faringe que va a propiciar y va a favorecer la deglución. ¿Ya? Cuando hay un ensanchamiento de esta zona, ¿no? Un ensanchamiento por la presencia del vuelo alimenticio, esto va a viajar a través de los siguientes pares craneales, el 5, el 9 y el 10. ¿No? El 5, el trigémino, el 9, el glosofaringio y el décimo, el nervio vago, neumogástrico, viajan hacia el centro de la deglución que se encuentra en el bulborraquídeo. Y el centro de la deglución lo que hace es enviar estímulos para que se inicie la deglución, pero en este caso los devuelve a través del quinto par, ¿no? El mismo quinto par, el séptimo par, el facial, el ambiguo y el doceavo par. Asimismo, el centro de la deglución va a enviar estímulos negativos sobre el centro respiratorio. Es decir, en el momento que una persona deglute, el centro respiratorio se inhibe. De tal manera que, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes están pasando el alimento, no pueden respirar. Se corta la respiración en ese momento. Y eso es lógico que ocurra así. Es un mecanismo protector. Porque si la respiración no se cortase, mientras ustedes se están deglutiendo, ¿qué podría pasar? Mira, podría ocurrir que parte de este bolo alimenticio se meta a la vía respiratoria. Porque cuando se corta la respiración, hay una estructura, que es la epiglotis, la cual va a tapar, va a cerrar, va a obturar la entrada a la laringe. Es decir, tapa la vía respiratoria, momentáneamente. ¿De acuerdo? Se termina de pasar el bolo alimenticio, nuevamente el epiglotis se abre y la persona puede seguir respirando normalmente. Si no ocurriese este fenómeno, si no ocurriese este fenómeno, entonces, ¿qué ocurriría? Si el epiglotis quedase abierta, entonces el bolo alimenticio o parte de él podría entrar acá a la vía respiratoria y se podría producir un fenómeno de aspiración. Un fenómeno de aspiración. La persona podría terminar asfixiada o de repente con una neumonía aspirativa. Ok. Hay personas que siguen entrando, creo, ¿no? A la clase. Ya, muy bien. Bueno, una vez que ya se terminó la fase oral y la fase faringea de la deglución, viene la tercera etapa, que es la etapa esofágica. ¿No? Cuando se da la segunda fase de la deglución, la fase faringea, para pasar a la tercera fase, a la fase esofágica, tiene que relajarse este esfínter esofágico superior. ¿Y cómo lo logramos? Miren ustedes aquí, ¿no? Hemos colocado a lo largo del esófago, empezando del esfínter esofágico inferior, de abajo hacia arriba, hemos colocado una serie de electrodos. Aquí hemos colocado en total seis electrodos, ¿no? Seis electrodos que van a estar registrando la actividad muscular, ¿no? La actividad muscular, cuando hay contracción o cuando hay relajación. En el momento que existe una deglución, miren ustedes acá, se contrae, ¿no? El músculo de la faringe, inmediatamente, en el momento de la deglución, se produce una relajación del esfínter esofágico superior. Vean cómo coincide la contracción de la faringe, coincide con la relajación. ¿Por qué digo relajación? Porque viene la disminución de la presión. Y acá, ¿por qué digo contracción? Porque hay un aumento de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, la contracción de la faringe se acompaña simultáneamente de una relajación del esfínter esofágico superior. Y luego de esto, inmediatamente, se produce lo que se conoce como el nombre de una onda primaria. Va a haber una contracción de la parte superior del esófago. Ya, una contracción. Y si ustedes se dan cuenta, después que se produjo esta onda primaria, se van a producir estas mismas ondas en las diferentes regiones del esófago de manera consecutiva. Ya, miren ustedes aquí, se produce la onda primaria. Luego, a continuación, en el punto 4, vemos también la presencia de esta onda. En el punto 3, se produce aquí. A continuación. Y luego, en el punto 2, es consecutiva. Es decir, es como una onda que viene desde arriba hacia abajo. Ya, es unidireccional. Ya, de tal manera que nosotros podemos estar de pie. En cualquier posición que estemos, siempre el alimento va a pasar de la faringe al esófago. ¿No? A través del esófago. Ahora usted puede decir, bueno, si estamos de pie, la gravedad ayuda. Claro. Pero se ha demostrado que así estés echado o estés de cabeza, si deglutes, las contracciones del esófago, de todas maneras, son unidireccionales. Y hacen llegar el alimento hasta el estómago. ¿Ya? Finalmente, ¿qué pasa en el esfínter esofágico inferior? Va a haber una relajación. Cuando hay una contracción, una onda primaria, miren ustedes, va a haber una relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ven? ¿Ya? ¿Ok? Hasta la siguiente deglución. ¿No? Se genera la siguiente deglución. Nuevamente, simultáneamente, hay una relajación del esfínter esofágico superior y nuevamente las ondas primarias, que son de manera secuencial. ¿Ya? De manera secuencial. Bien. Acá tenemos ahora, después de las ondas primarias, tenemos las ondas secundarias. ¿No? Las ondas secundarias se producen, ¿no? Luego de las ondas primarias. Y tienen por la finalidad de completar, ¿no? Completar el pasaje del alimento. ¿Ya? Si algo quedó después de que se produjo las ondas primarias, con las ondas secundarias se termina de pasar totalmente el alimento. ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente el esófago, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior. Y hemos dividido por segmentos al esófago cada tres centímetros. Hemos colocado ahora un medidor de presión, ¿no? Un manómetro, que me está registrando las presiones en cada una de estas pequeñas regiones del esófago. Por ejemplo, acá en la primera, una vez que se produce la deglución, ¿no? Hay una elevación, la contracción primaria que da origen a estas contracciones secundarias. Vean cómo secuencialmente, secuencialmente, se van produciendo. Se van produciendo a continuación, a continuación, a lo largo de todo el esófago. O sea, la generación de una onda primaria genera, pues, la generación de ondas secundarias, de manera secuencial. ¿No? Y estas entonces, en un lapso de más o menos 15 segundos, que dura toda la onda desde la parte superior hasta la inferior, ¿no? Tiene por finalidad, como le decía, el pasaje total del alimento hacia el estómago. ¿Ya? Esto lo podemos nosotros comprobar, ¿no? Y demostrar con una sustancia varitada, ¿no? El vario es una sustancia de contraste que le podemos dar de tomar a una persona, ¿no? Y ese vario, al pasar por el tracto digestivo, va a pintar, ¿no? Si es que le tomamos unas placas radiográficas, va a pintar todo el contenido del libre que tenga el esófago en ese momento, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí, en el segundo, en el primer segundo, ¿no? Después que le damos la sustancia varitada al paciente, al primer segundo le tomamos una placa. Y vean ustedes cómo el vario llena totalmente todo el esófago, ¿no? Después, al segundo y medio, ya el vario no está en la parte superior, digamos, está en el resto del esófago. A los 3 segundos, punto 3, ya el vario sigue descendiendo, sigue descendiendo, sigue descendiendo. A los 4, 5, 6 segundos, usted ve cómo poco a poco el vario va pasando, va pasando hacia el estómago. Y más o menos, acá se ha calculado en este paciente, ¿no? Que, haciendo esta fluoroscopía, ¿no? De vario, en los 13.8 segundos de tomada del vario, se puede completar el pasaje totalmente hacia el estómago. Eso sería el tiempo aproximado que dura la deglución, ya, a nivel del esófago. ¿Ok? ¿Ok? Hay más personas que están ingresando a la clase, ¿no? A ver, vamos a darle admisión. Ya. Muy bien. Bueno, también tenemos que mencionar que en el esófago se presenta lo que, lo que se conoce con el nombre de una inhibición deglutoria. Inhibición deglutoria. ¿Qué significa eso? Que en el momento que la persona está deglutiendo, ¿no? En la persona que está deglutiendo, va a haber una inhibición por parte del esfínter esofágico inferior. Al inhibirse, el esfínter se relaja. O sea, se inhibe la contracción del esfínter y este se relaja, ¿no? Los movimientos deglutorios se pueden registrar, miren ustedes, ¿no? Son rápidos los movimientos deglutorios a nivel de la faringe. No alcanzan un promedio de unos 50 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y se dan en la parte final de la faringe, en la parte superior del esófago, ¿ya? Y esto genera, como ya les había explicado, las ondas, ¿no? Las ondas primarias, ¿ya? Que en realidad son ondas peristálticas porque se transmiten a lo largo de toda la pared, ¿no? Al final de la deglutión. Y esto se acompaña de una inhibición deglutoria en el momento que empieza la deglutión, ¿ya? Una vez que termina la deglutión, nuevamente se contrae el esfínter esofágico inferior y se vuelve a cerrar, ¿no? Se vuelve a cerrar. De tal manera que este esfínter solamente se abre en el momento de la deglutión, en el pasaje del alimento. De ahí nuevamente se cierra. Entonces, hay, perdón, hay sustancias que van a estimular, ¿no? Que van a estimular la relajación del esfínter esofágico inferior. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero está cambiando las diapositivas. Todo el rato parece como si fuera que está en la primera. ¿Ah, sí? Estoy cambiando las diapositivas. No, porque yo solo estaba comentando con mis compañeros y todos siguen en la primera diapositiva. Ay, caramba. A ver. Vamos. Creo que es un error de la presentación. A ver. A ver. Ya, ahí se ve. ¿Se ve que cambia? No, doctor. En todo caso, podría dejar de compartir y volver a compartir, porque me quedaba diciendo mía la primera diapositiva. Ya. Ya. Ahí se ve. Sí, doctor. Ahora sí se lo he visto. Sí, ahora sí. Ahora sí cambia todo. Sí, ahora sí. Ya, pero ¿han podido ver estas diapositivas, por ejemplo? ¿Estas, estas? No, no se lo he visto. No se lo he logrado, doctor. No se lo he logrado. Ya, entonces vamos a repetir rápidamente, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Vamos a repetir. Ya, entonces, le decía que la masticación tiene la finalidad de formar el bolo alimenticio que luego pasa hacia la faringe, ¿no? Para el inicio de la deglución. Y la deglución tiene tres fases. La fase oral, la fase faringea, la fase esofágica. Ahí ya cambió, ¿no? La diapositiva, ¿sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, cuando el bolo llega a la faringe, se dilata la faringe, ¿no? Se ensancha. Y ese ensanchamiento va a ir por los pares craneales 5, 9 y 10 hacia el centro de la deglución que se encuentra en el bulborraquídeo. El centro de la deglución va a enviar estímulos motores a través del quinto, séptimo par del nervio ambigo y del doceavo par para que se contraigan todos estos músculos, toda una serie de musculatura propia de la faringe que va a iniciar las contracciones faringeas para iniciar la deglución a nivel de la faringe. Así mismo, el centro de la deglución inhibe el centro respiratorio para evitar que el alimento pueda entrar a la vía respiratoria. ¿Ya? ¿De acuerdo? En el momento de la deglución, cuando se contrae la faringe, se produce simultáneamente una relajación del esfínter esofágico superior. ¿Ve? Acá se relaja el esfínter esofágico superior y luego se contrae esta primera porción del esófago. Se contrae. Eso se conoce con el nombre de onda primaria. Y esa onda primaria va a recorrer todo el esófago, ¿no? De una manera secuencial. Acá, por ejemplo, empieza la primera zona del esófago, la primera parte. Luego, continúa, ¿no? En esta región. Acá hay otro electrodo, ¿ve? Acá hay otro electrodo. Y estas contracciones, la onda primaria genera ondas secundarias. Ondas secundarias que se van generando a lo largo de todo el esófago, de manera secuencia. ¿Ya? Finalmente, en el esfínter esofágico inferior, que es el cardias, ahí hay una relajación. Cada vez que hay una contracción, una onda primaria seguida de las ondas secundarias, hay una relajación del esfínter esofágico inferior para que pueda pasar ya el alimento completamente al estómago, ¿no? Y acá nosotros vemos estas ondas secundarias que se generan después de la onda primaria, ¿no? Y se pueden ir registrando mediante electrodos, ¿no? Electrodos unidos a manómetros que puedan registrar las presiones que hay en cada una de estas regiones del esófago. Y vamos a ver, pues, que estas ondas se transmiten de manera secuencial, ¿no? ¿Cómo lo demostramos? Dándole a un paciente una sustancia varitada. Una sustancia varitada, el bario, lo toma el paciente, se llena todo con una fluoroscopía, se llena el esófago, y luego va pasando, va pasando los segundos, miren, y poco a poco el esófago va haciendo que se pase el bario hacia el estómago. Más o menos demora unos 13 segundos, casi 14, para que toda la sustancia varitada pueda pasar completamente hacia el estómago, ¿de acuerdo? Cuando se inicia la deglución, a los movimientos deglutorios de la faringe, se acompaña por una relajación de este esfínter esofágico superior, y después de esto se generan las ondas, ondas primarias y secundarias. Finalmente, cuando hay generación de estas ondas, hay una inhibición deglutoria, una inhibición deglutoria que significa que hay una relajación del esfínter esofágico inferior. Quiere decir, cuando una persona está pasando el alimento, cuando está deglutiendo, este esfínter esofágico inferior se abre, se abre, pero después tiene que cerrarse, termina la deglución y se cierra, se cierra, porque si permanece abierta este esfínter esofágico inferior, se corre el riesgo que el contenido del estómago, o sea, el cubo gástrico, pueda regresar hacia el esófago y producirse, pues, el reflujo gastroesofágico. Las hormonas que estimulan la actividad del esfínter esofágico inferior son la gastrina, el polipeptido pancreático, la motilina, la vasopresina, hay neurotransmisores como los agonistas adrenérgicos, los agonistas colinérgicos, encefalina, serotonina, y las proteínas estimulan la actividad de este esfínter esofágico inferior. Y disminuyen la colexistoquinina, secretina, péptido, inhibidor vasoactivo, etcétera. Y acá está toda la lista, ¿no? Se está viendo el cambio de las diapositivas, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Muy bien. Seguimos. En el embarazo, ¿no? En el embarazo, hay cierto reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Las embarazadas sufren de reflujos a nivel del esófago, se quejan de eso. ¿Eso por qué razón? Porque fisiológicamente, durante el embarazo, existe una disminución de la presión del esfínter esofágico. Entonces, como que el esfínter esofágico se relaja un poco más, ¿no? Si acá, por ejemplo, tenemos una presión cerca a 10 milímetros de mercurio, en la semana 12 de embarazo, que ya es una presión un poco baja, luego en la semana 24 baja aún más, en la semana 36 todavía más, llega a 5, ¿no? 5 milímetros de mercurio. Entonces, es una presión muy baja, lo cual, como le digo, favorece la presencia del reflujo gastroesofágico y eso también genera las náuseas, las náuseas por la irritación que hay del esófago, las náuseas propias de la embarazada, ¿no? Ahora, después del parto, después del parto, miren ustedes cómo la presión vuelve a la normalidad, ¿no? Vuelve a la normalidad, más o menos 20 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos una endoscopía, ¿no? Si nosotros hacemos una endoscopía, introducimos el endoscopio a nivel del, este es el esfínter esofágico inferior, podemos ver de que lo normal es que el diámetro, acá del esfínter esofágico inferior, sea prácticamente el mismo que el del endoscopio, ¿no? Ven ustedes ahí, este es un, este es un esfínter esofágico inferior, grado 1, que es normal. Ahora, si ustedes se fijan acá, en esta segunda fotografía, vemos que este esfínter esofágico inferior es un poquito más grande que el endoscopio, ¿ven? Notan ustedes aquí, un poquito más grande. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que la persona esta va a tener cierto reflujo, cierto reflujo, ¿no? Leve, pero cierto reflujo. Es de grado 2. Según la clasificación de Hill, grado 2. Acá tenemos un esfínter esofágico de grado 3. Miren cómo ya el, el, es mucho más grande que el endoscopio. Y acá el reflujo en esta persona va a ser mucho mayor. Hasta llegar a un grado 4. Un grado 4. Miren ustedes que es bien grande el esfínter esofágico inferior con respecto al endoscopio. Inclusive hay la formación de pliegues, ¿no? Pliegues por la erosión que produce el ácido sobre la mucosa del esofágico. ¿Ya? Muy bien. Luego que el, el, se abre el esfínter esofágico inferior, que es el cardia, el contenido alimenticio ingresa al estómago. Pero este contenido alimenticio ingresa en diferentes grados de fragmentación. O sea, quiere decir que dependiendo cómo hayas masticado, cómo hayas deglutido, los trozos del alimento van a tener diferentes tamaños. Podrán tener tamaños más grandes, tamaños más pequeños, ¿no? Dependerá también del tipo de alimento que estás ingiriendo, ¿no? De acuerdo. Si estás ingiriendo alimentos sólidos, alimentos líquidos o blandos. Depende también de la masticación. Se dice que tú tienes que, al momento de comer, tomarte tu tiempo y masticar adecuadamente, ¿no? Este, si no lo haces así, entonces los trozos de alimento que van a ingresar son muy grandes. ¿De acuerdo? Son muy grandes. Pero bueno, ingresa el contenido alimenticio. Los trozos alimenticios son de diferentes tamaños. Y esto hace que exista una acomodación del fondo del estómago. Vean ustedes, esta es la línea normal del estómago vacío. Pero cuando llega el contenido alimenticio, el fondo se distiende, ¿no? Hasta la línea punteada. Eso se llama acomodación del fondo. ¿De acuerdo? Se relaja el fondo. Se relaja para recibir el alimento, ¿no? Para recibir el alimento. Esa es la llamada relajación receptiva, ¿no? Esto obviamente va a estar estimulado, esta relajación va a estar estimulado porque hay sustancias que se liberan a nivel nervioso. Ajá. A este nivel, que es el óxido nítrico, por ejemplo. La dopamina. El ATP. El péptido inhibidor vasoactivo, ¿no? Favorecen estas sustancias, favorecen esta relajación receptiva, ¿ya? Muy bien. Luego de estar en el fondo, ¿no? Estos alimentos pasan a la zona del cuerpo del estómago. Con las mismas contracciones que tiene el estómago, que ya la vamos a ver, se comienzan a generar, ¿no? Fragmentación del alimento. Fragmentación del alimento cada vez en trozos o en fragmentos más pequeños. Hasta llegar a la zona del antro, ¿no? Después de lo cual ya va a pasar la resistencia del píloro para llegar finalmente hacia el duodeno. ¿Ya? Perdón. También hay que mencionar que en el estómago existe una región que es la región del marcapaso gástrico, ¿no? La que tenemos por acá, en la parte superior del cuerpo, ¿no? Así como en el corazón existe un marcapaso cardíaco, a nivel del estómago también existe un marcapaso gástrico. Que luego vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar cuál es su función. Muy bien. Entonces, la relajación receptiva, ¿no? La relajación receptiva, este, nosotros la podemos evaluar. La podemos evaluar, ¿no? Midiendo el volumen que ingresa al estómago versus la presión que se genera dentro del estómago. Vemos nosotros que si el volumen es como uno, el volumen que ingresa es como uno, un litro aproximadamente. La presión intragástrica no sufre mayor variación, ¿no? Sube a 2, 4 milímetros de mercurio. Pero si nosotros ingerimos mayor cantidad, mayor volumen, por ejemplo, 2 litros, aumenta. Aumenta considerablemente a 8, 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y si más o menos ingerimos 3 litros, que sería ya más o menos la capacidad máxima del estómago. Esta presión intragástrica llega hasta más o menos 12, 14 milímetros de mercurio. Que sería, digamos, el límite, ¿no? El límite máximo. De esta manera estamos nosotros confirmando esta relajación receptiva, ¿no? A nivel del estómago. Entonces, miren acá, ¿no? El elemento fundamental para que se produzca esta relajación receptiva, que es la acomodación del estómago cuando llega el alimento, es el nervio vago, ¿no? Es el nervio vago. El nervio vago, pues, va a producir, ¿no? Va a estimular que exista esta relajación receptiva. Ahora, en este gráfico que vemos acá en la parte inferior, nosotros tenemos dos personas, dos pacientes. Un paciente de control normal y un paciente al cual lo hemos vagotomizado. Es decir, al cual le hemos cortado el nervio vago. ¿Qué cosa vamos a demostrar? Por ejemplo, en una persona normal, control, vamos a ver que aumentamos el volumen que llega al estómago, ¿no? 200, 400, 600, hasta casi 800 mililitros. 200 mililitros llegan al estómago y la presión intraluminal del estómago se mantiene constante, menos de 20 centímetros de agua. Recién cuando el volumen que hay en el estómago supera los 800 mililitros, recién la presión empieza a subir. Entonces, ¿qué ha ocurrido hasta este punto? Hasta llegar antes de los 800, hay una relajación receptiva. ¿No es cierto? Esta relajación receptiva está mediada básicamente por sustancias como el oxido nítrico, la dopamina, el péptido inundador vasoactivo, el ATP. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Ya, jóvenes, entonces, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, se lo escuchan. Ya, muy bien. Entonces, esta relajación receptiva está mediada básicamente por sustancias como el óxido nítrico, el péptido inhibidor vasoactivo, la dopamina, el ATPS. ¿Y qué cosa observamos en un paciente vagotomizado? Si nosotros seccionamos el nervio vago en un paciente, vamos a notar que esta relajación receptiva se pierde, se pierde esta relajación receptiva, ¿no? Vean ustedes acá, en este estómago de este paciente vagotomizado, vemos que no se relaja el estómago, no se distiende, ¿no? De tal manera que el alimento pasa rápidamente. Pasa rápidamente, se acelera el vaciamiento gástrico, ¿no? Y eso nosotros lo podemos demostrar, mira, acá en este paciente vagotomizado, miren cómo, a pesar que aumentamos el volumen del alimento que ingresa, ¿no? Las presiones se van a incrementar rápidamente. Ingresa el alimento rápidamente aumenta la presión. ¿Por qué? Porque no hay una relajación, no hay una distensión del estómago. Entonces se generan presiones altas. ¿De acuerdo? Esto ayuda a ciertas personas, ¿no? Porque si nosotros inhibimos la relajación receptiva, la persona va a tener una sensación de llenura precoz, ¿no? Con el mismo volumen que antes registraba una presión muy baja, ahora registras una presión alta. Entonces esto va a generar una sensación de llenura, de llenura precoz en el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto ha sido utilizado para idear, hay médicos que han ideado lo que se conoce como el nombre del balón intragástrico. Este balón intragástrico viene a ser un artefacto, un dispositivo biomédico en forma de ovoide que se va a introducir, ¿qué dicen ustedes? Se va a introducir en la zona del fondo, en la zona del fondo del estómago. De tal manera que va a generar, cuando está presente ahí, genera una sensación de llenura precoz. De llenura precoz. Esto como parte del tratamiento en personas que tienen problemas de sobrepeso o de obesidad extrema, obesidad mórbida, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Ahora, vamos a registrar la actividad eléctrica en el estómago. Ya les dije, así como en el corazón existe una actividad eléctrica, a nivel del estómago también hay una actividad eléctrica. ¿No? Entonces, vamos a colocar electrodos, ¿ya? Vamos a colocar electrodos a lo largo de todo el estómago, en estos seis puntos. En uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis electrodos, ¿ya? El primer electrodo está en la parte proximal, en la zona del fondo. El electrodo dos, tres y cuatro están en el cuerpo. Y el electrodo cinco y seis están a nivel del antro del estómago. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a apreciar acá? En el electrodo uno hay una onda isoeléctrica. Entonces, quiere decir que aquí no hay actividad eléctrica. ¿Dónde empieza la actividad eléctrica? Acá, en el electrodo número dos. Y si ustedes se acuerdan, acá donde está el electrodo número dos, había una estructura. Que es el marcador, el marcapaso gástrico. ¿Se acuerdan? El marcapaso gástrico. Se encuentra en esta región, acá, que está con el número dos. El marcapaso gástrico es el que va a generar una onda, una onda, un estímulo, un potencial de acción que luego se va a propagar a lo largo de toda la musculatura del estómago. Igual como ocurre en el caso del corazón. ¿Ya? Vean entonces ustedes cómo esta onda que se genera en el marcapaso gástrico, luego se propaga por el punto tres, por el punto cuatro, por el punto cinco y el punto seis. Llega hasta acá. Es como una onda, ¿no? Un potencial de acción migratorio. Llega hasta el punto seis y nuevamente se genera otro estímulo en el marcapaso gástrico. Y otra vez se desplaza. Y luego nuevamente, otra vez se genera. Y así, sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estamos de esta manera registrando la actividad eléctrica que ocurre en la musculatura lisa propia del estómago. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa encontramos a nivel del marcapaso gástrico? Bueno, vamos a tener estructuras muy interesantes. Acá tenemos las células intersticiales de Cajal que conducen una serie de ondas lentas, ¿no? Producen y conducen ondas lentas a lo largo de la musculatura lisa del estómago. Estas son las células musculares lisas que se van a despolarizar, ¿no? Al llegar a estas ondas producidas por estas células de Cajal, se van a despolarizar y abren canales de calcio. Al abrir estos canales de calcio es que se producen los potenciales de acción. Los potenciales. ¿Y quién va a regular esto? Lo regula el sistema nervioso neuroentérico. El sistema nervioso neuroentérico que depende del sistema autónomo, es decir, del sistema simpático y del parasimpático. Este sistema neuroentérico va a regular la actividad muscular del, no solamente del estómago, sino de todo el tubo digestivo. Entonces, cuando se produce un potencial de acción o potencial de membrana, hay que mencionar que tiene que superar un umbral. Si el potencial que se genera es muy lento, o sea, es una onda lenta, no llega al umbral de excitabilidad. Y por lo tanto, si ustedes se fijan acá, simultáneamente podemos ver que no hay contracción del músculo. No hay contracción del músculo. ¿Ok? Para que se produzca contracción muscular, estos potenciales tienen que superar el umbral. Acá, por ejemplo, vemos que hay un potencial que ya superó el umbral. Entonces, al superar el umbral, ahí sí, ¿ven? Cómo se correlaciona simultáneamente con una contracción del músculo liso. Y si el potencial de acción se duplica, ya no es uno, sino dos, simultáneamente, vean cómo la fuerza de contracción muscular también aumenta. Y si son varios, varios potenciales de acción que se producen simultáneamente, entonces acá la fuerza y la duración también va a ser mayor. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la fuerza y la duración de la contracción en los músculos del estómago son directamente proporcionales a la amplitud y a la frecuencia de estos potenciales de acción. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Luego, acá, mira, otra vez se producen ondas lentas que no llegan al potencial, al umbral de excitabilidad, entonces tampoco hay respuesta de parte de la musculatura. Entonces, como las ondas lentas no generan ninguna contracción muscular, podemos decir que mientras que en el estómago se generan ondas lentas, se puede decir que este está en reposo. Pero si ya los potenciales de acción superan al umbral de excitabilidad, ¿no? Fíjate, los potenciales de acción se producen así como puntas, 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 por eso se llaman espigas. Entonces, se genera una despolarización. ¿Y qué cosa estimula la presencia de estos potenciales de acción? Primero, la distensión del estómago. La distensión del estómago, la liberación de acetilcolina por parte del parasimpático. Esto estimula a la aparición de estos potenciales de acción. Ahora, la acetilcolina pertenece al sistema parasimpático. Quiere decir entonces que el sistema parasimpático estimula la despolarización. ¿Pero qué pasa si está actuando el sistema simpático? En el sistema simpático, el mediador por excelencia es la noradrenalina. Y, más bien, hay una disminución. La despolarización se da, por ejemplo, cuando hay 30 milivoltios. La disminución del potencial se conoce como hiperpolarización. Es decir, no solamente está en reposo, sino está en un nivel por debajo del reposo. Eso se llama una hiperpolarización. Eso es un efecto del simpático a través de su mediador, la noradrenalina. Bueno, los fenómenos de despolarización y repolarización también tienen que involucrar movimientos de iones. Movimientos de iones. Por ejemplo, para la despolarización se aperturan los canales de calcio. Se aperturan los canales de calcio. Y para la repolarización se aperturan los canales de potasio. ¿Qué ocurre con el calcio? El calcio entra desde el extracelular hacia el intracelular. Y el potasio, más bien, sale del intracelular hacia el extracelular. ¿Ya? Entonces, acá, cuando hay ingreso de calcio, se generan estas ondas de despolarización. Cuando hay salida de potasio, se genera una onda más bien de hiperpolarización, de reposo o relajación. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego ya el alimento pasó del fondo del cuerpo y llega al antro. Al antro del estómago. Ustedes fíjense, ustedes miren cómo aquí en el antro se va a dar un fenómeno de propulsión. Se contrae con energía el antro de tal manera que logra, logra que se aperture el píloro. ¿No? El píloro. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver acá, comienza a pasar los alimentos hacia el duodeno a través del píloro. Pero, primero, ¿quién va a pasar? Los fragmentos más pequeños. Los fragmentos más pequeños. Ya que los fragmentos más grandes todavía no pueden pasar, se regresan. ¿No? Hay una, hay un retorno de estos alimentos hacia el estómago. Eso se llama la retropulsión. La retropulsión. Vean cómo se regresa. Se regresa hacia el estómago. ¿No? Para continuar, los fenómenos de mezcla. Vean acá. La fase de propulsión. Propulsión. El antro se contrae para que el alimento abase. La fase ya del, propiamente del vaciado. ¿No? Hacia el duodeno. Y luego, lo que no pasó hacia el duodeno se regresa. Se regresa. Esa es la fase de retropulsión. ¿Ya? Para que nuevamente, este alimento se regresa. Para que nuevamente sea mezclado adecuadamente. Y pueda volver a pasar luego. ¿Ya? Muy bien. El píloro, el píloro es un esfínter muy sensible. Y es un buen regulador del vaciamiento gástrico. ¿No? Si nosotros, ¿cómo nosotros podemos demostrar la función del píloro? ¿No? Acá, por ejemplo, en este gráfico, en la parte inferior, nosotros hemos administrado una solución salina. ¿No? A una solución salina, le hemos administrado, esta entra al estómago. ¿No? Es una solución salina isotónica. Entra al estómago. Y acá vemos cómo la línea punteada viene a ser la presión del esfínter. Esofágico, en este caso, del esfínter gástrico inferior, que es el píloro. ¿Ya? Acá vemos la contracción del píloro y luego su relajación. ¿Ya? Luego, después de unos segundos, vuelve a contraerse el píloro. Y de ahí otra vez se relaja. Por unos segundos, nuevamente, se contrae y de ahí se relaja. ¿Ya? Esto cuando administramos una solución salina. Y la otra línea involucra el vaciamiento gástrico. Vean ustedes, ¿en qué momento se da más el vaciamiento gástrico cuando el píloro se encuentra relajado? Relajado. ¿Ven? Cuando el píloro se encuentra relajado, ahí es donde se produce el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Acá también ve, cuando se relaja el píloro, ahí se da el vaciamiento gástrico. Acá también se relaja el píloro, ahí se da el vaciamiento gástrico. Este con solución salina. Ahora, veamos qué pasa en el estómago si nosotros administramos carbohidratos. Si administramos carbohidratos, vamos a ver que más o menos, ¿ves? La contracción del píloro, relajación, contracción del píloro, relajación, contracción del píloro, relajación. Más o menos en un laxo de 60 segundos, con solución salina teníamos unas cuatro contracciones y tres relajaciones del píloro. Con un carbohidrato tenemos también cuatro contracciones con tres relajaciones. O sea, es muy similar el administrar solución salina que administrar carbohidratos. ¿Ya? ¿Qué vemos cuando ingerimos proteínas? Cuando ingerimos proteínas, mira, acá hay una contracción del esfíntero esofágico, del esfíntero gástrico inferior, que es el píloro. ¿Ya? Hay una relajación, acá otra contracción, otra relajación, otra contracción. En el laxo de 60 segundos, tenemos tres contracciones. O sea, ha disminuido un poquito la frecuencia. Entonces, podemos concluir que las proteínas, la presencia de proteínas, inhibe un poco el vaso de efecto gástrico. Inhibe un poco el vaso de efecto gástrico. O sea, va a ser más lento. Va a demorar un poco más. ¿Ok? ¿Y qué pasa si ingerimos grasas? Fíjate, si ingerimos grasas, es aún peor. Mira, como acá hay una contracción, ¿no? Hay una contracción del píloro. Por acá hay otra. Solamente dos en 60 segundos. Eso hace que exista un mayor vaciamiento gástrico. Tiene más tiempo. Por ejemplo, acá ha habido un vaciamiento, acá hay otro más pequeño. ¿Ya? Entonces, pregunta. De todos los alimentos isotónicos, carbohidratos, proteínas y grasas, ¿cuál será el que demora más el estómago en vaciarse? La respuesta es las grasas. ¿Ven ustedes? Para que se vacee el estómago después de una comida de grasas, ¿no? Demora más. Demora más. ¿Ya? Son más espaciadas las contracciones del píloro. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Lo que hemos visto hasta este momento es la motilidad del estómago. La motilidad del estómago cuando hay presencia de alimentos dentro del estómago. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con la motilidad del estómago cuando está vacío? Es decir, cuando no hay alimentos. ¿Hay actividad? Sí hay actividad. Y esa actividad viene a ser el llamado complejo motor migratorio. Se llama complejo porque involucra varias partes. No solamente el estómago, sino se va a transmitir hacia el intestino. Motor porque se traduce en contracciones. Y migratorio porque se desplaza. Se desplaza. Este complejo motor migratorio tiene tres fases. Tiene tres fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. Acá estamos registrando las contracciones del complejo motor migratorio que se ven a nivel del antro. Del antro del estómago. En la fase 1 hay una línea isoeléctrica. Quiere decir que no hay actividad. No hay actividad eléctrica. Ni muscular. En la fase 2 hay ya cierta actividad. Cierta actividad. Hay contracciones. Vean ustedes. Con cierta frecuencia. Pero en la fase 3 es donde ya estas contracciones se dan más seguidas. ¿No? Con una menor frecuencia. ¿Ven? Ahí está. Esa es la fase 3 del complejo motor migratorio. Lo cual a nivel del antro del estómago se correlaciona con lo que ocurre a nivel del duodeno y a nivel del yeyuno. Vean ustedes como una secuencia. ¿No? El estómago con el duodeno casi están a la par. Pero ya el duodeno distal ya es un poquito después. El yeyuno ya es un poquito después. Ya un poquito después. Así como nosotros hacemos un electrocardiograma. Es decir, colocamos electrodos en la pared del pecho para registrar la actividad eléctrica del corazón. Así también podemos nosotros registrar la actividad eléctrica del estómago. ¿No? Y eso se conoce como el nombre de electro gastrograma. Electro gastrograma. Acá, por ejemplo, hemos colocado tres electrodos. ¿No? Tres electrodos en la posición que estamos observando a nivel del estómago. Y estos van a estar conectados a un equipo detectoso. ¿No? Un equipo detectoso. Ahí está. Vean ustedes. Podemos registrar la actividad del complejo motor migratorio. ¿No? Entonces, acá es lo normal. Miren, con una frecuencia de más o menos cerca a cinco contracciones por minuto. Ahí está. De una manera parejita. Lo han evaluado a lo largo de bastante, ¿no? Como una hora, dos horas. Acá. ¿Ok? Y el promedio es más o menos cerca a cinco. Cinco contracciones por minuto. Eso es lo normal. Ahora, miren acá. Ahora, miren acá. Este es un electro gastrograma de una persona que tiene una bradigastria. 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 ¿Qué significa eso? Que las contracciones, las contracciones de este complejo motor migratorio van a ser menos frecuentes. Acá, la frecuencia de allá va a ser dos, tres nomás por minuto. ¿De acuerdo? Y lo opuesto es la taquigastria, cuando más bien hay un incremento, puede ser en la amplitud o en la frecuencia de este paciente. ¿De acuerdo? Es la taquigastria. Muy bien. Bien, también podemos nosotros ver cómo influyen los alimentos líquidos y sólidos a nivel del estómago. ¿Cuál se tendrá que, cuál de los dos, el sólido o el líquido, se podrá vaciar más rápidamente? Definitivamente el líquido, ¿no? El alimento líquido, fíjense ustedes, rápidamente pasa hacia el duodeno y pierde su presión. Lógicamente, ¿no? Pierde la presión, porque ya se lo está pasando hacia el duodeno. Pero cuando nosotros ingerimos alimentos sólidos, miren ustedes, hay una primera fase inicial. Hay una fase inicial latente y luego ya comienza a, en el tiempo, comienza a bajar el volumen, comienza a pasar, ¿no? El alimento sólido ya hacia el duodeno. Pero obviamente, como ustedes pueden ver acá, hay una gran diferencia, ¿no? De tal manera que se concluye, de esta gráfica, que el alimento líquido se vacía mucho más rápidamente que el alimento sólido. ¿Ok? Hay otra prueba que sirve también para evaluar el vaciamiento gástrico, que es el test de absorción de paracetamol. Al paciente se le administra un paracetamol de un gramo por una sonda anasogástica, ¿no? Y luego se ve en el tiempo, ¿no? Se ve en el tiempo, a los 15 minutos, 30 minutos, 60, se va midiendo la concentración de paracetamol en la sangre. Quiere decir, entonces, que si nosotros nos colocan una pastilla de paracetamol en el estómago, y esta se absorbe rápidamente, ¿no? Hay un buen vaciamiento del estómago. Quiere decir que se va a ir luego hacia la sangre rápidamente. Y vamos a poder ver que en la sangre hay una elevación. Hay una elevación de la concentración de paracetamol. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, miren, en este paciente de aquí, vean, a los 15 minutos, a los 15 minutos, ya está alcanzando una concentración de paracetamol en la sangre de más de 20 microgramos por mililitro. Entonces, eso es lo ideal. Perdón, perdón, eso es lo normal, digamos. Hay un buen vaciamiento gástrico y, por ende, el paracetamol se ha podido absorber rápidamente. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si una persona tiene alterado ese vaciamiento gástrico? Miren acá, por ejemplo, en la parte inferior, no le hemos dado paracetamol ni nada, ¿no? No, simplemente, esta persona dice que, este, después de darle el paracetamol, le tomamos la muestra y los niveles de paracetamol, pues, son muy bajos. ¿Ves? Muy bajos. ¿Ok? Ya. Esto, ¿qué cosa está indicando? Si los niveles de paracetamol están muy bajos en la sangre, quiere decir que no se ha completado adecuadamente el vaciamiento gástrico. Y, por lo tanto, esta es una persona que tiene un vaciamiento gástrico disminuido. Disminuido. ¿Ya? Muy bien. Agentes excitatorios para la, para la actividad muscular del, del estómago. La cetilcolina, la serotonina, los péptidos opioides, la cólexistoquinina, bombecina. Y agentes inhibitorios. Tenemos el péptido inhibidor vasoactivo, los agonistas beta-adrenérgicos, el glucagón, somatostatina, oxido nítrico, etc. ¿Ya? Exacto. Los fármacos que influyen en el vaciamiento gástrico son, para los que estamos acá, ¿no? Retrasando el vaciamiento gástrico tenemos los analgésicos opioides, anticolinérgicos, antidepresivos, los calcioantagonistas. Bueno, la lista es larga. Y fármacos que favorecen el vaciamiento gástrico son la metoclopramida, la clevoprida, la cisaprida, etc. Luego, vamos a ver nosotros que el estómago, el estómago también produce una sustancia que se llama la grelina. Produce una sustancia que se llama la grelina. Bueno, la grelina va a tener la función de disminuir la acomodación del estómago. Si disminuye la acomodación del estómago, significa que está acelerando el vaciamiento gástrico. O sea, te va a hacer un estómago que va a vaciarse más rápidamente, ¿no? Y simultáneamente también, simultáneamente también, la grelina disminuye la secreción de insulina. Disminuye la secreción de insulina. Existen enfermedades donde se altera la función muscular, sobre todo del estómago. Y uno es la diabetes, ¿no? En la diabetes existe lo que se llama la gastroparesia diabética. La gastroparesia diabética. ¿Qué significa eso? Que como resultado de la neuropatía sensorial que tienen todos los pacientes diabéticos, en mayor o menor grado, entonces ya no se van a producir las sustancias como el óxido nítrico, la dopamina, el ATP, lo cual favorecía la relajación receptiva. Entonces, esas sustancias dejan de producirse. Dejan de producirse. O sea, hay una disminución en la cantidad de estas neuronas que pide que producen óxido nítrico. Eso hace que exista una mala acomodación y exista, pues, una sensación de saciedad que se presenta muy tempranamente. Luego tenemos aquí la actividad del marcapaso cardíaco, ¿no? La actividad del marcapaso cardíaco también tiene que ser regular, así como el marcapaso gástrico, ¿no? El marcapaso cardíaco tiene una frecuencia, una frecuencia determinada. Y no puede salirse de su frecuencia. Igualito es el marcapaso gástrico. El marcapaso gástrico es igual. Debe llevar una actividad bien regulada, con una frecuencia determinada. Pero, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Miren ustedes. Vemos contracciones desordenadas. Entonces, esto sí ya no es normal en un marcapaso gástrico. Por lo tanto, en un paciente que vaya a registrar una actividad anormal del marcapaso gástrico, diremos que está frente a una disritmia gástrica. Así como hay arritmias cardíacas, en este caso hay arritmias gástricas, que te provocan síntomas. Entre otros casos tenemos, por ejemplo, las náuseas, ¿no? Las náuseas, ¿de acuerdo? Esta actividad electromecánica alterada también hace que no exista un buen llenado del antro y, por ende, también no va a haber un buen vaciado gástrico. Y eso también te va a hacer que presentes náuseas y bómitos. Ya. Existe una prueba del aliento para medir el vaciamiento gástrico. Mira, mira, para medir el vaciamiento gástrico. ¿Qué pasó? Ya. Están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Sí se lo voy a ver. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver aquí, en esta diapositiva, tenemos la prueba del aliento. La prueba del aliento es para medir vaciamiento gástrico y utilizamos un ácido, que es el ácido 13 octanoico, ¿no? El ácido octanoico, ¿no? Es un ácido que lo vamos a preparar, ¿no? Acá está la receta, ¿no? Le hacemos un preparado de ácido octanoico a un paciente con agua, mantequilla, con pan, etcétera, para que lo consuma, ¿no? Este ácido octanoico llega al intesino, ¿no? Llega al intesino y por la acción de las sales biliares y lipasas va a provocar una beta-oxidación. Una beta-oxidación, ¿no? Y esta beta-oxidación hace que se genere CO2. A partir del ácido octanoico se genera CO2. Y ese CO2 marcado con la sustancia radioactiva, ¿no? El isotópica, ¿no? Se elimina hacia el exterior. Entonces quiere decir que a mayor formación de CO2 ha habido un mayor vaciamiento gástrico. Acá tenemos, miren, en este gráfico, ¿no? En este gráfico tenemos la exhalación del CO2. En una persona normal, miren ustedes, más o menos se exhala. Esta es la curva normal de la exhalación. Si está acelerado, ¿no? Miren, lo bota rápidamente. No espera tanto. Y si está demorado, pues la curva es inclusive anterior a la curva normal. ¿Ya? Esta es la prueba entonces del ácido octanoico para medir el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Entonces, hay reflejos también. Hay reflejos. Hay reflejos que se generan cuando el alimento llega al duodeno. Que se llaman reflejos enterogástricos. Reflejos enterogástricos se llaman así porque se generan en el duodeno cuando ya pasa el alimento hacia él. A partir del estómago, ¿no? Este reflejo enterogástrico va a estar estimulado por la presencia de hidrógeno, de grasas, de proteínas, el incremento de la osmolaridad y la distensión del estómago. Todo esto hace que se secreten sustancias, hormonas, como la secretina, la colesistoquinina, el HIP, que cuando están en mayor cantidad van a inhibir el vaciamiento gástrico. ¿Eso para qué? Para no sobrecargar al duodeno. Porque no va a pasar pues todo el alimento de golpe. ¿No? No va a pasar de golpe. Tiene que pasar poco a poco. Entonces, estas hormonas hacen que disminuya el vaciamiento gástrico, lo frena un poco y de esa manera se va a dar, pero de una manera más, más pausada. ¿Ok? ¿Cuánto demora el tránsito del alimento? ¿Cuánto demora el tránsito del alimento? Cuando pasa por los diferentes segmentos del tubo digestivo. Cuando pasa por el esófago demora más o menos, ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de la sustancia varitada? Demora más o menos 10 a 15 segundos. ¿No? En el estómago, ¿cuánto tiempo demora el estómago para vaciarse completamente del alimento? De una a tres horas. Cuando está el alimento en el intestino delgado, ¿cuánto tiempo permanece ahí? De tres a cinco horas. Y en el colon, en el colon, si puede estar desde uno a tres días, porque ahí se forman las heces. Ahí se forman las heces, ¿no? Ahora, hay personas que dicen, estoy estreñido. ¿Por qué dices que estás estreñido? Porque ayer no he hecho deposición en todo el día. Recién hoy día. O sea, después de un día, ¿no? O dos días, este, recién hago mi deposición. Entonces, estoy estreñido. Porque la gente cree que todos los días hay que hacer deposición. Y eso no es así. ¿Ven? Como que el tránsito en el colon puede demorar de uno a tres días. O sea, claro, si demora un día, todos los días haré deposición. Pero si demora tres días, puedo yo hasta tres días estar sin hacer deposición. Y si después la haces, pues está bien. Pero no eres estreñido. Ya, no eres estreñido. Ya. Las ondas que habíamos visto que se generan en el estómago, luego pasan al intestino. Pasan al intestino. El llamado complejo motor migratorio pasa al intestino, tanto delgado como el grueso, que es el colon. Y nosotros podemos registrar. Registrarlo como un ritmo. Eléctrico basal. Un ritmo eléctrico basal. ¿De acuerdo? Hablando de ciclos por minuto, por ejemplo, a nivel del duodeno, el ritmo basal más o menos es 12 ciclos por minuto. Pero conforme se aleja del duodeno y estamos llegando al ilion distal, ya la frecuencia, ¿no? La frecuencia de este ritmo eléctrico basal disminuye. De 12 inicialmente disminuye hasta 8, 8 ciclos por minuto. ¿Ya? Va avanzando eléctrico basal. Va avanzando el alimento y la frecuencia disminuye para que poco a poco la velocidad de tránsito se haga cada vez un poquito menor, un poquito menor. ¿Ya? Y a nivel del colon, perdón, a nivel del colon, ¿no? Vean ustedes en la parte del ciego, ¿no? La parte del ciego, la parte inicial del colon, tenemos un ritmo eléctrico basal más o menos de 10 ciclos por minuto. En el colon derecho, un poquito más de 10, 12, y así, ¿no? Hasta llegar más o menos a 15, que sería a nivel del sigmoides. Ya, ese es el ritmo eléctrico basal. En el intestino delgado, en el intestino delgado, hablamos de la motilidad de este intestino, ¿no? El intestino delgado tiene, en el momento de la comida, después que ingeriste alimento, hay dos tipos de motilidad. Una es la peristalsis, propiamente dicha, los movimientos peristálticos del intestino delgado, que tiene la función de hacer avanzar el alimento en una sola dirección, que es desde el píloro hasta la válvula iliosecal. Estas contracciones peristálticas constituyen, pues, lo que se denomina como la propulsión anterógrada. ¿No puede ser retrógrada? No, porque el alimento solamente va en una sola dirección. Por eso se dice propulsión anterógrada. Anterógrada. ¿Ok? Entonces, las contracciones peristálticas, que están representadas acá con el número uno, estas contracciones peristálticas tienen la función de propulsar el alimento en una sola dirección, a lo largo del intestino delgado, ¿no? Y, en segundo lugar, tenemos las contracciones de segmentación. Segmentación. Las contracciones de segmentación no hacen avanzar el alimento, pero sí permiten que este alimento pueda ser adecuadamente mezclado con las diferentes secreciones que hay en el intestino. La secreción pancreática, la secreción biliar, la secreción misma intestinal. ¿De acuerdo? Y, de esa manera, las enzimas actúan adecuadamente y se pueden luego absorber los nutrientes. Está el tiempo suficiente. ¿Qué pasaría si no existen estas contracciones segmentarias? Solamente las propulsivas. Entonces, el alimento pasaría de largo, ¿no? El alimento pasaría de largo por todo el intestino y se saldría. Tal como entró, salió. ¿No es cierto? Pero esa no es la idea. La idea es que haya una buena digestión y una buena absorción. Eso se logra con estas contracciones segmentarias. ¿Ya? Y cuando estamos entre una comida y otra, o sea, en ayunas, ¿no? O cuando no hay alimento en el intestino, de todas maneras hay actividad de la motilidad intestinal mediante el complejo motor migratorio, que como le digo, empieza a nivel del estómago y se continúa hasta llegar a la válvula ileocecal, que es el término del intestino delgado. ¿Ven? Nosotros de esa manera podemos comprobar con un experimento simple cómo existe esta conexión entre el estómago y el intestino delgado. Por ejemplo, acá, viendo la fase 3 del complejo motor migratorio, que es la fase en que hay mayor actividad eléctrica, vean ustedes cómo se genera esta fase 3 en el estómago, por decir, acá, a la una, a la una, se genera la fase 3 y esto va avanzando, ¿ven? Va avanzando, va avanzando, este complejo motor hasta llegar a la válvula ileocecal. Cuando llega a la válvula ileocecal, nuevamente se genera otra vez la fase 3 a nivel del estómago. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Ve? Desde la una hasta las dos y cuarenta. Han pasado una hora cuarenta minutos, más o menos. Una hora cuarenta minutos. Entonces, ¿cuáles son las fases del complejo motor migratorio? Y hemos dicho que son tres, ¿no? La fase 1, donde no hay, no hay espigas, no hay potenciales de acción, por lo tanto, no hay contracción. La fase 2, donde hay unas espigas irregulares, hay ciertas contracciones aisladas. Pero es en la fase 3, donde ya se producen las espigas regulares, hay generación de potenciales de acción y hay contracciones más intensas. Y esto viaja como una onda, como una onda. Empieza en el estómago y termina en la válvula ileocecal. Llega a la válvula ileocecal, otra vez empieza en el estómago. Y así, de manera secuencial. Más o menos, es 90 minutos entre una fase 3 y otra fase 3. 90 minutos. Pero, ¿qué pasa cuando ingerimos alimento? Cuando ingerimos alimento, ya no, ya deja de trabajar este complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio solamente trabaja cuando el estómago está o el intestino está vacío. ¿Ya? Si dejamos de comer, nuevamente se reanudan los complejos motores migratorios. ¿Ya? Como vemos aquí. Doctor. ¿Sí? Doctor, disculpe. Buenas tardes. Es que hay varios compañeros que han perdido la conexión y se encuentran en la espera. Me pidieron si podía aceptarlos, por favor. Ah, ya, ya. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Allá. Allá. Ahí está. Ya está. Listo. Muy bien. Seguimos. La fase 3 del complejo motor migratorio no solamente se acompaña de contracciones musculares. No. También se relaciona con las secreciones. Por ejemplo, acá vemos cómo la fase 3 del complejo motor migratorio coincide con la secreción gástrica. ¿Ve? Cada vez que hay fase 3 hay un pico de secreción de jugo gástrico. También se relaciona con la secreción gástrico. También se correlaciona con la contracción de la vesícula biliar, ¿no? Con la contracción de la vesícula biliar. También se correlaciona con el flujo de la bilis. ¿No? Aquí aumenta el flujo de bilis. También en la fase 3 coincide con la secreción pancreática. ¿No? Con la secreción del páncreas. Y también con el aumento del flujo de sangre a nivel esplácnico. Es decir, a todo el abdomen aumenta el flujo de sangre. Esto siempre coincide con la fase 3. ¿Ya? Bueno, el peristaltismo, el peristaltismo intestinal, como les decía, está regulado por el sistema neuroentérico. El sistema neuroentérico son una serie de neuronas que están localizadas en la pared muscular, en este caso del intestino, y dependen del sistema autónomo, tanto del simpático como del parasimpático. Por ejemplo, en el caso del sistema primero, el sistema colinérgico. El sistema colinérgico, por ejemplo, a través de sus neuronas, va a emitir una serie de neurotransmisores. Por ejemplo, la cetilcolina, la serotonina, por ejemplo, y estos van a provocar una contracción. ¿No? Una contracción de la parte inicial, acá del segmento este del intestino. ¿Ya? Así como hay una contracción del segmento inicial, tiene que haber una distensión del segmento final, para que avance el volo. ¿De acuerdo? Para que avance el volo. ¿Ok? Entonces, así como hay una contracción a nivel inicial, vean, fíjense ustedes, hay una contracción inicial, consecutivamente, tiene que haber una distensión del segmento final. Y esa distensión está de la mano con una relajación. Una relajación que está mediada por neuronas productoras del péptido inhibidor vasoactivo del virus. ¿Ya? Entonces, esto es una secuencia. Hay una liberación de neurotransmisores que producen contracción inicial y otros producen distensión o relajación en la parte final. Esto garantiza que el contenido alimenticio solamente pueda ser transportado en una sola dirección. Es imposible que el alimento pueda migrar en sentido contrario. Ya, solamente va en una sola dirección. ¿Ok? También se ha visto que las emociones, ¿no? Las diferentes emociones, las sensaciones que experimenta una persona, hacen que se altere la motilidad. Por ejemplo, una persona que está sufriendo dolor, tristeza, depresión, miedo, disminuye la motilidad. En cambio, otro tipo de sensaciones como la agresión, la cólera, aumentan más bien la motilidad. ¿Ya? Estimulan así la contracción también hormonas, como la colexistoquinina, la bombecina, los opioides, etc. Y inhiben la contracción los estímulos simpáticos, agonitas adrenérgicos, oxido nítrico, etc. Ya. Muy bien, jóvenes. Este, bueno, en realidad ya son las seis. Y, este, ya tengo que empezar con el otro grupo. ¿Ya? Ya tengo que empezar con el otro grupo. Entonces, el día lunes, que tenemos clase, a las dos de la tarde, ¿no? El día lunes, tenemos clase a las dos de la tarde. Este, vamos a continuar. Nos vamos a quedar acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguna pregunta está aquí? Ya. Muy bien. Entonces, lo que hemos avanzado, lo que hemos avanzado, jóvenes, hasta este momento, es la motilidad, este, esofágica, gástrica y del intestino delgado. Nos quedaría ver la motilidad del colon, la parte del intestino grueso, ¿ya? Y, también vamos a ver el día lunes, un poco lo que es secreción salival y secreción gástrica, ¿no? Y ahí terminarían las dos clases que me corresponden en este capítulo, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, este, nos estamos viendo el día lunes, a las dos de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!